Si esa es tu forma de querer ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Al andarme tengo, no me queda otro remedio Por ahora, solamente por ahora No me queda otro remedio Pero si así, así, te sientes feliz Vive feliz y sigue feliz Y si yo me voy por ahí Y me encuentro otro querer Que me regale placeres Que de ser no tengo Y si yo me voy por ahí Y me encuentro otro querer Que me regale el placer Que yo llamo sexo, sexo Yo acepto